Me dicen, vamos a recoger a tal persona, en tal punto, y yo lo recojo y me estoy yendo, pero yo soy empresa, yo no hago servicio público. ¿Estás realizando el servicio de transporte? De transporte de trabajadores para una empresa. Aseguraba haber sido contratado para trasladar a trabajadores de una empresa. Sin embargo, este cartel del servicio de colectivo, encontrado dentro de la unidad, lo puso en evidencia. Yo soy un tercero, donde voy es un tercero, y donde a mí me contratan, me dicen que recoja a tal empresa, que son jefes de seguridad, que son personal, que está especializado a donde vamos a ser. El personal de Sutrán ha encontrado ese cartel de estación, porque realiza también el servicio de colectivo. Es que, a ver, a veces uno, te digo, sinceramente, en vez de irse solo, porque mayormente voy solo, o con dos personas, también es caro todos los viajes que hay. ¿Señorita conoce al conductor que lo está llevando? Este es el centro, este es otro. Señor. Pero el servicio no quiere precisamente declarar. Incluso, registramos que durante la intervención, el conductor devolvía el dinero a los pasajeros, a quienes solo les quedó descender del vehículo. Lo que se ha devuelto, ojo, lo que se ha devuelto es que yo me han dado para pagar el peaje, y se le ha devuelto, por eso. Ah, eso es lo que han devuelto. Claro. Acá no se trata de excesos ni abusos, más bien se trata de prevenir y cautelar la vida de las personas que vayan. Como puedes ver, los pasajeros ya se bajaron tranquilamente y se van porque saben que están en un transporte que les está cobrando para hacer una actividad. En el peaje de Villa El Salvador, inspectores de SUTRAN realizaron el operativo contra el transporte informal en el marco de Fiestas Patrias. Fueron seis las unidades llevadas al depósito. Los usuarios tuvieron que subir nuevamente en medio de la vía, esta vez a un bus formal. ¿Cuánto estaban pagando en este vehículo? Treinta. ¿Cuánto han tomado? A Tocongo. ¿Y el conductor no tenía los papeles correspondientes? No sé, pero recién acá que lo revisan no tiene, dice, pues ya caballero no va a bajarme. Para este operativo SUTRAN utilizó el cinemómetro, dispositivo que registra la velocidad de las unidades. Lo que hace es tomar una captura de esa placa de ese vehículo donde registra la placa, la hora, la fecha y el lugar. ¿No de manera inmediata? Inmediatamente. Esa información viaja en forma automática a nuestra central e inicia el procedimiento administrativo sancionador con la notificación de este acto administrativo al propietario del vehículo. Cabe señalar que en el 2023 la entidad ha detectado más de 136 mil excesos de velocidad a nivel nacional. En tanto, para que los vehículos sean retirados del depósito, el propietario tiene que pagar una multa de 5 mil 125 soles.